Música Hola yo soy Lupita y que les parece si el día de hoy les muestro como preparar unos churros para acompañarlos con un delicioso chocolate Ya las mañanas han estado bastante frescas, las tardes también están súper frescas Entonces que les parece si aprendemos a preparar unos churros, acompañarlos con un chocolatito caliente Y bueno, que los disfruten mucho, así que quédense conmigo a ver el paso a paso de esta sencilla receta Para la masa de los churros vamos a utilizar una taza y media de agua y una taza y media de harina También vamos a ocupar una cucharada de mantequilla Así que lo primero que vamos a hacer es llevar al fuego la taza y media de agua Vamos a ponerla en una olla Y vamos a dejar calentar Yo también le voy a agregar una cucharada de mantequilla Voy a agregarle también una pizca de sal Y aquí la vamos a dejar Ya que el agua ha comenzado a soltar el hervor Vamos a vaciar de golpe la harina Y vamos a comenzar a revolver Vamos a apagar el fuego Y vamos a mezclar toda la harina Vamos a pasar a una mesa y vamos a terminar de integrar toda la harina Vamos a ponerle tantita vainilla Y vamos a continuar amasando Ya tenemos aquí una masa que no se pega Y tampoco tiene ningún grumo de harina Y así es como queda nuestra masa para los churros Así que yo ahora voy a dejarla reposar Y mientras voy a poner a calentar aproximadamente Un litro de aceite Yo voy a utilizar para hacer los churros Una churrera como esta Así es como viene Esta es la parte con la que empujamos la masa Y tiene dos figuras Esta que es para los churros tradicionales Y esta Vamos entonces a empezar a hacer los churros Yo voy a poner en la churrera La figura Y voy a comenzar a poner la masa Y ya que tenemos nuestra masa adentro Yo voy a poner esta Aquí Y vamos a empezar a formar nuestros churros Ya también tenemos el aceite caliente Para ir friéndolos Vamos a revisar si el aceite ya está caliente Así que yo tengo aquí una bolita de masa De la que hemos preparado para los churros Está suave Así que vamos a ver La vamos a poner en el aceite Si flota Y tiene burbujas Quiere decir que el aceite está listo Para empezar a freír los churros Ahí vemos Quiere decir que el aceite ya está listo Vamos entonces a comenzar a freír los churros Vamos a ir friendo nuestros churros Ustedes si no tienen una churrera Pueden hacerlo Con una manga Con una duya Vamos a ir poniendo los churros aquí Y los vamos a dejar freír Vamos a dejar que se frían muy bien los churros Para poder ir volteándolos Vemos que ya empiezan a dorarse nuestros churros Vamos a ir volteándolos Y aquí los vamos a dejar Vean Así es como nos están quedando los churros Así que vamos a terminar de freírlos Seguimos friendo los churros Yo ya he sacado unos Y los coloqué sobre papel estraza Ahora los vamos a espolvorear con azúcar Estos churros ya se han entibiado Ya no están tan calientes Y yo he puesto azúcar En una bolsa Voy a poner aquí los churros Para poder espolvorearlos con el azúcar Vamos a espolvorearlos muy bien Y bueno les voy a mostrar Como ya quedaron bien azucarados Aquí está Vamos a terminar entonces de hacer nuestros churros Pues ya terminamos de freír todos los churros Así es como nos han quedado Ustedes pueden espolvorearlos con un poco de azúcar y canela Incluso pueden agregarle canela a la harina Para que sus churros tengan sabor a canela Espero que la receta les haya gustado No olviden compartir el video Suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Y nos vemos hasta la próxima receta Vamos a probar los churros A ver Son muy ricos Denle like y suscríbanse al canal